Música Bueno amigos, estamos aquí iniciando ya el tercer módulo de Pertulia Vespertina y Nocturna y algunos de los periódicos nos han comentado Osorio ve salida en breve, pide la iniciativa pública, fuerza pública pero también encontramos algo que pues los que se están candidateando para la sucesión presidencial a partir de pues prácticamente 2018 quien va a iniciarlo, pues hay personajes de competencia pero nos ha llamado mucho la atención que la señora esposa del expresidente Calderón pues está proponiendo para hacer una campaña y habla abiertamente de todo lo que acontece, dice venceré Andrés Manuel López Obrador, Peña falló y Fox me da pena Margarita Zavala, evidentemente creo que la señora Margarita pues está hablando de su ronco pecho y cree y a mí me gustaría ver a la señora Margarita Zavala hacer una reunión donde convoque acerca de un millón de personas en pleno paseo de la reforma, sería muy interesante saber cómo ella porque está retado Andrés Manuel López Obrador y la señora está retando ahora a muchos políticos de lo contemporáneo, evidentemente para darse una respuesta de un autoestímulo que ya tiene en lo personal para ser candidata en la República Mexicana, no soy misógino pero no creo que la señora pues tenga la suficiente capacidad para ser una mujer competitiva dentro de lo que va a suceder en las próximas elecciones porque hay que prepararse muy bien aunque haya sido la esposa la primera dama del país en su momento. Bajo los efectos de la droga, recuerden ustedes que hay un problema en estos momentos de criminalística, una mujer que es arrojada de la azotea de un edificio en la colonia Nápoles y evidentemente esta joven colombiana quien vino a México pues a probar suerte para ser actriz, para tener pues algunos aspectos importantes de trascendencia, lo único que obtuvo fue la muerte. La Profeco aplica multas a gasolinera, la Procuraduría Federal del Consumidor ha inspeccionado 3.100 instalaciones en todo el país denuncia ecocidio por derrame de gasolina en algunos estados de la República regla para 2016, hoy precios de la gasolina llegan al límite son los casos de Magna y de Premium que ya habíamos mencionado hace un momento sobre todo que el gobierno federal está en estos momentos haciendo el aumento del costo de los energéticos, bueno ya se habló de las gasolinas pero ahora vamos a hablar de algunos otros aspectos de los energéticos sobre todo cuando se habla del poder adquisitivo que se tiene en cada uno de los trabajadores de México. La importación récord de gasolina, casi 66% del combustible viene de fuera para este mes Pemex solicitó comprar 534.072 barriles diarios 30.000 más que en julio, se ha pedido, es el pedido más grande de la historia de México pero si somos dueños del petróleo, ¿por qué el gobierno federal ha hecho lo de la reforma energética para entregarle a concesionarios lo más importante que es el petróleo de México? Hace tres años prometían que con la reforma se acabaría el aumento al combustible gasolinazo por inseparadas caídas del petróleo, las inesperadas caídas del petróleo y el peso diputados del partido revolucionario institucional. Dice el periódico El Universal, aplica a la Comisión Federal de Electricidad nuevas alzas a la tarifa eléctrica. Bueno, pues en realidad todo esto ha estado aumentando en los costos hacia lo que va a suceder en esta economía que se está perdiendo en la República Mexicana y sobre todo con los trabajadores. Suben tarifas eléctricas a industria y comercio, se aumenta combustible, el factor de ajuste en segunda alza seguida. Desaceleración empeora el ánimo de los empresarios, sector energético se seguirá estresado en 2017. Suben hasta 9.2 tarifas de luces de alto consumo. Y bueno, pues estamos viendo que la Comisión Federal de Electricidad acaba de recibir nuevo director, sube la tarifa de luz por segundo mes al hilo. Y pues esto está aconteciendo debido a que se está haciendo un reajuste desde el punto de vista energético-eléctrico. Y vamos a pasar a algunos otros aspectos, amigos, de lo que está aconteciendo en la política, no solamente nacional, sino en la política internacional. Y vamos a hablar, pues, de lo que está aconteciendo en la Ciudad de México a través de algunos de los grandes trabajos que se están realizando por permitir que no se sigan bloqueando en la Ciudad de México pues algunos tiendas de mercadotecnia donde, bueno, pues van a la adquisición de la alimentación para las personas de casa. Y bueno, busca la Secretaría de Educación Pública pasar de un enfoque administrativo a uno humanista. Creo que va a ser muy difícil porque lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública es exclusivamente un modelo en donde se está haciendo un análisis de los avances del Sistema Educativo Nacional. Prácticamente los periódicos de toda esta semana hicieron comentarios en base a lo que había acontecido y está aconteciendo con el Sistema Educativo Nacional. Dice, organizará foro educativo, la CENTE condiciona el retorno a clases probablemente dentro de dos semanas que ya se van a iniciar las nuevas clases en la República Mexicana. Pues hay quienes están en contra de la reforma educativa. Durante la reanudación del diálogo con Secretaría de Gobernación la sección 18 pidió fin a ceses y abrogación de la reforma educativa. Bueno, pues eso se lo tendría que comentar al señor Enrique Peña Nieto y a su gabinete por una sola razón. Los conflictos son muy fuertes porque los intereses económicos y los intereses de la OCDE están en transformar la cultura de México gracias a que en estos momentos nosotros tuvimos aquí una serie de comentarios sobre lo que está aconteciendo y agradezco mucho a mi productora pues que me esté apoyando con imágenes. Y vamos a pasar a alguno de los elementos más importantes. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de la señora Elvester Gordillo y le da un golpe de respuesta a la señora ex-lidereza del Magisterio Nacional. La maestra Elvester Gordillo ha lanzado su última apuesta para obtener la prisión domiciliaria en su lujoso departamento del Club de Gol, Bosques de Santa Fe. Vamos de salida con el conflicto magisterio, dice Osorio Chen. Lamenta que empresarios no vean los avances del diálogo. Los reclamos justo es el momento que se ha abierto caminos. Sería inaceptable que patrones no cubrieran sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro de los aspectos del sistema educativo, Soberón reconoce el impulso del presidente Enrique Peña Nieto a encabezar todo el sistema de educación de calidad y sobre todo en las Fuerzas Armadas y estamos viendo fotografías de la recién graduación de las enfermeras del Ejército Mexicano ataviadas con el uniforme y se les otorga que van a tener un grado hacia el futuro por ser mujeres preparadas. Y evidentemente, pues lo que estamos viendo es que las lluvias torrenciales han perjudicado muchísimo algunos lugares en la República Mexicana. En el Estado de México todo desapareció en el Río de Lodo, Piedras y Agua afectados de Tultitlán esperan ayuda del gobierno municipal y federal, sobre todo del personal que tiene que realizar labores de limpieza en zonas dañadas. Bueno amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto para pasar a noticias internacionales en el cuarto módulo para saber lo que ha acontecido fuera de fronteras de México. Regresamos en un minuto amigos, estamos en Tertulia Vespertina y Nocturna. ¡Gracias!